¿Cómo se convierte un Astartes en Primaris? ¡Qué bueno que preguntaron! Y dado el advenimiento de Space Marine 2, es muy relevante entender este proceso. De un Space Marine fundador, de un Space Marine firstborn, a un Space Marine Primaris. Porque la operación es terriblemente complicada. Y estamos hablando de el Rubicon Primaris. Sí, como todo en Warhammer 40.000, suena extremadamente complicado. Este es un proceso mediante el cual un Astartes firstborn, un Space Marine original, puede transformarse en un Astartes Primaris. Este procedimiento fue desarrollado por Belisarius Cole, que es básicamente el líder del mecánico. Podríamos decir que es el líder de Marte. El líder de la tecnología. Por decirlo de alguna manera para los que son nuevos. Bajo la supervisión de Robute Gilliman, que es el líder de todo el Imperium y primarca de los Ultramarines. El hijo predilecto del Emperador. Y sí, el Emperador sigue ahí sentado en el trono. Pero no habla mucho, así que tiene que haber un administrativo. Este es Robute Gilliman. Ahora, estos dos individuos fueron los que crearon en sí los Primaris. Y el proceso para cambiar entre un Space Marine convencional y un Space Marine Primaris. Pero déjenme aclarar el tema, porque hay una gran diferencia entre un nacido Primaris y un convertido a través del Rubicon Primaris. Los Primaris son creados. Son creados, a diferencia de los Space Marines originales, los Primaris son creados en incubadoras. Hasta que son grandes y nacen, pero ya están listos para la batalla. No solo esto, sino que también son adoctrinados. Se entrenan a través del adoctrinamiento. Es decir, que salen con una tarea específica a cumplir en un ejército. Por lo tanto, no pasan por un entrenamiento físico. No pasan por un montón de cosas que pasaría en un Space Marine convencional. Una vida extremadamente difícil y ganarse su lugar mediante batallas, mediante conflictos, etc. Entonces, un Primaris es más fuerte, más grande, más hábil, supuestamente a términos de lo que es destreza, que un Space Marine convencional. Sin embargo, el Primaris está muy estructurado a una sola tarea y no tiene experiencia de combate suficiente como para ser versátil. Por lo tanto, un Space Marine original tiene las características de un veterano y es mucho más versátil y puede adaptarse a situaciones mucho mejor que un Primaris. Sin embargo, se inventó un proceso por el cual pasar a un Space Marine fundador, un Space Marine original, a un Primaris, lo cual es lo mejor de ambos mundos. Y esto se lo llama pasar a través del Rubicon Primaris. Ahora, sin complicarla mucho para los nuevos que están acá por Space Marine, el proceso del Rubicon Primaris es extremadamente riesgoso. Inicialmente, de hecho, más del 60% de los Space Marines que intentaban no sobrevivían. Sin embargo, con el tiempo, la tasa de éxito mejoró considerablemente y ahora es más común que los Space Marines de alto rango crucen el Rubicon Primaris con éxito. El primero en cruzarlo, y esto es un dato muy importante, fue el legendario Marnius Calgar, maestro de capítulo de los Ultramarines. Ahora, voy a aclarar esto porque hay mucha gente que se confunde. El primarca de los Ultramarines es Robute Gilliman, del cual desciende toda la semilla genética o toda la genética de los Ultramarines. Sin embargo, el maestro de capítulo, o el considerado maestro de capítulo, de los Ultramarines es Marnius Calgar. Ya sé que son un montón de nombres complicados, pero en el caso de los Ultramarines voy a mencionarlo porque los que están llegando llegan a través de Space Marine y Space Marine trata sobre los Ultramarines. Entonces, Marnius Calgar, que tiene los dos puños de combate con los Wolters en la parte inferior, es el maestro de capítulo de los Ultramarines y logró ser convertido en Primaris. Sin embargo, no fue un proceso fácil. Él lo propuso, pero las posibilidades de que muriera eran extremadamente altas. Para que se den una idea, estuvo muerto durante la operación, aunque brevemente, pero lograron resucitarlo. Así que básicamente se les murió el querido Marnius, pero lo resucitaron. Y después de eso se convirtió en el primer Primaris y le hicieron un montón de experimentos porque, bueno, básicamente era la primera persona que pasaba por este proceso y no sabían si iba a ser estable o no. Literalmente tienen que abrirte completamente. Abrirte el cuello, abrirte el pecho, poner nuevos órganos. Creces de tamaño, tienen que extenderte. Es una operación extremadamente agresiva, incluso para unas tartes que tiene una resistencia inconmensurable. Y es un proceso en el cual casi literalmente se mata al Space Marine para convertirlo en Space Marine Primaris. De hecho, la operación es tan complicada que suele utilizarse en individuos que están por morir. Y hay muchos individuos importantes, por ejemplo, Ragnar Blackman. No tienen por qué acordarse de ese nombre porque lo detesto, pero Ragnar Blackman quedó totalmente destrozado por el jefe orco más grande de los jefes orcos y para salvarlo tuvieron que convertirlo en Primaris a través del Rubicon Primaris. Pero para darles el ejemplo de Marnio Skalgar, porque me interesa que entiendan con precisión este tema, la posibilidad de que haya un individuo que sea un Primaris, que haya pasado por el Rubicon Primaris, es tan ínfima. Por algo se llaman los ángeles del emperador. La mayoría de la gente del Imperium jamás vio un Space Marine. Casi nadie los ve, son tan pocos. Porque tengan en cuenta que del planeta natal, y tiene que ser el planeta natal de un capítulo de Space Marine, tienen que ser elegidos entre los mejores guerreros humanos que existan. Es decir, básicamente como atletas olímpicos, agarran a uno de estos atletas olímpicos. Ya es muy difícil ser eso. De por sí, además, tienen que pasar las pruebas para meterse adentro del capítulo en la Fortaleza Monasterio. Las pruebas son extremadamente difíciles, por más allá de cuál sea el capítulo. Todas tienen pruebas diferentes, pero son muy difíciles, y muchos mueren durante la prueba. Si se gana la prueba, pasan todos los desafíos, tienen que probar que son dignos de ser un Space Marine, y no morir en el intento. Luego de esto, tienen que subir de rango, por lo tanto, tienen que ser mejor que otros Space Marine. Es decir, como Titus. Titus es un Space Marine que claramente peleó contra individuos muy difíciles. Sea un jefe del caos, sea un jefe de los orgos, pero pasó por un montón de cosas, y tiene 400 años. Tenés que ganar cierto estatus y tener mucha capacidad y mucha resistencia, lo cual ya te hace una élite dentro de los Space Marine, lo cual ya es muy difícil. Y tenés que pasar por la operación, y la operación también mata a muchos individuos, y se la hacen a muy pocos. O sea que tenés que estar dispuesto, o tenés que estar prácticamente muerto, y ser digno. Una vez que pasan todo eso, pueden convertirse en Primaris. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que los convertidos son realmente muy, muy, muy escasos. Pero estoy hablando de los convertidos, que son realmente la creme de la creme de Warhammer 40.000. Los que nacen como Primaris son un tema diferente. Y de hecho, hablando de los que nacen como Primaris, es un gran debate que existe en el Imperium, porque hay capítulos que valoran mucho su historia y sus tradiciones, como pueden ser los ángeles oscuros o los lobos espaciales. Y estos capítulos han mostrado desde el inicio una cierta resistencia a aceptar a los Primaris en sus filas. Y recordemos que con la cruzada de Indómitus básicamente salieron hordas de Primaris que se las dieron a los capítulos. Y es difícil para muchos capítulos, sobre todo los capítulos que son más tradicionales, aceptar a estos nuevos individuos que prácticamente no tienen historia. E incluso alguien que pasó por el Rubicon Primaris ahora tiene la apariencia de un Primaris y tampoco es del todo bien visto, no por todos. A medida que fue pasando el tiempo, se aceptaron bastante más porque vieron que realmente son eficientes en combate, pero créanme que hubieron muchos conflictos en los cuales incluso se diezmaron conjuntos enteros de Primaris porque no se los consideraron dignos o se los acusaron de corrupción, entre otras cosas. Pero, en resumen, el Rubicon Primaris y pasar a través del Rubicon Primaris es una mejora drástica que lleva a un Space Marine Firstborn a convertirse en un Space Marine Primaris. Pero, como he mencionado, no sin riesgos y hay debate entre los capítulos. Espero que esto les haya aclarado un poquito la parte de Primaris porque puede ser medio complicada y dentro de lo que es Space Marine 2 vemos en el tráiler de que está llevando una armadura Primaris nuestro querido Titus y antes no solía ser Primaris así que espero que este video responda las preguntas que tienen. Si quieren jugar Space Marine 2 a precios especiales les recomiendo el patrocinador del canal Instant Gaming donde pueden conseguir según su región diferentes descuentos y la verdad el Space Marine 2 es increíble como juego. Estoy haciendo un montón de guías, estoy haciendo un montón de lore del Space Marine 2 y pueden conseguirlo a precios muy, muy accesibles. Les voy a dejar el link de afiliado abajo en la descripción con lo cual se ayudan ustedes con los descuentos y también ayudan al canal y a mantenerme haciendo contenido. Y también los incentivo a que se suscriban al canal prometo intentar ganarme y ser merecedor de esa suscripción vamos a andar subiendo videos sobre Space Marine 2 sobre el lore sobre las cosas más relevantes para los iniciados para los nuevos de Warhammer 40.000 este va a ser un canal que les va a convenir y convengamos que tengo décadas literalmente en el universo Warhammer 40.000 y entendiendo su lore y aún así todavía no termino de entenderlo y hay muchos puntos que me cuestan pero digamos que seguramente los puedo ayudar bastante a ingresar a este universo sobre todo a la gente nueva que a la comunidad nos interesa que haya gente nueva que se meta en Warhammer 40.000 les voy a dejar un video al final que es básicamente el video introductorio a Warhammer 40.000 con todo lo que tienen que saber de base para poder ingresar a este universo así que manténganse tuneados al canal por próximos videos y cualquier comentario o pregunta que tengan me lo dejan abajo respondo al 100% de los comentarios de momento paso a retirarme Harder Can Goar y nos veremos la próxima chau